Música Me cambió el hábito, sobre todo el hábito alimenticio, a consumir más ensalada, más fruta y todo eso. Y esto de sembrar yo misma las verduras, me ha servido mucho. Música Al plantar una lechuga, que uno no tenía idea, uno la compraba, pero al plantarla, al cosecharla, una sensación bonita, pero es diferente al comprarla que al tenerla aquí en la casa y cultivarla uno. Es muy rico, muy bonito. Música Si tenía yo alguna duda, yo iba, preguntaba o llamaba a Patricio y él me decía lo que tenía que hacer todo y así aprendí. Música El hábito de la ensalada aquí no se veía, pero al tenerla acá la ensalada, y uno les convida, algo mejor porque ellos prueban algo que es de acá de la casa. Música Lo voy a echar de menos, entonces al tenerlo acá mismo, lo consumimos aquí mismo y en un gasto menos que uno tiene en la casa. Música Municipalidad de Talagante Música 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 Música